No pretendo sino hacer costar mi preocupación por lo que considero un problema peligroso e inaplazable que este Gobierno se ha tomado muy en serio. Muy en serio, señorías. Lo que nos toca de forma inmediata es garantizar a los ciudadanos que se están cerrando los agujeros por los que se cuela la corrupción en el sistema, que se están revisando las zonas de sombra o de penumbra en las que la corrupción medra y que se están mejorando las herramientas para que el corruptor y el corrompido sean identificados cuanto antes y castigados con mayor eficacia, incluyendo de forma especial la restitución efectiva de lo que hayan defraudado a todos. Entiendo la indignación de los españoles, la entiendo y la comparto. Todo el mundo sabe que han aparecido corruptos en mi partido, personas que habían sido merecedoras de mi confianza o la de mi formación política. He pedido perdón por ello. Dicho esto, señorías, conviene recordar que, por desgracia, nada de esto es nuevo en la corta historia de nuestra democracia. Señorías, no añadamos a la corrupción el infundio. Y no lo digo solo porque sea injusto o porque confundimos el objetivo. Lo digo porque es peligroso. Porque siembra una desconfianza generalizada que acaba cargando la culpa, no sobre la corrupción, sino sobre la misma democracia. Se comienza generalizando la corrupción. Se culpa a los políticos. Se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí, no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas.